Vale, pues esto es un parkour de Pantos, ya está. ¿Queréis saludar? ¡De nuevo! ¡Guau! ¡Pero qué manera de saludar, eh! ¡Increíble! A ver, es que hasta luego, porque antes estos dos desgraciados se cogieron otro vehículo que no era el Pantos. ¡No, no pasamos! Lo estaba viendo, dije no pasamos. ¿Os gusta la radio que puesta? Dale, es momento de sacar la ventaja, es momento de sacar ventaja, eh. Aprovecha, aprovecha, que cuando te pille... Aprovecha que no... Bueno. Ahora os voy a comentar yo, al final, luego. Porque, para los que no os habéis enterado un poco de lo que ha pasado aquí, estos dos... Empezamos el este antes. Empezamos a grabar antes y se cogieron un coche que no era el Pantos. Y hay una zona que no se puede... A ver, pero yo llegué más lejos de lo que debía llegar, teniendo un coche tan grande, eh. Realmente sí. Más bien, orgulloso estoy de mi conducción con coches grandes, eh. Casi, eso era un tractor, eso era un tractor comparado con lo que ustedes estaban manejando, eh. Sí, yo, lo bien es una cajita de zapatos. Lo de ver era una cajita de zapatos, pero un poco más grande. Es que, esta carrera es de ida y de vuelta. Entonces vamos a tener que volver a pasar por ahí. Y como volvierais con el coche este de corto, eh, no pasabais. ¿Estáis con la misma radio que yo? No. No, aquí está. ¡No! ¡Me cae! ¿Has visto eso? ¡No! Es que no hay... ¡Bua, tío! Los tres points de esta carrera, tío, son increíbles. Al final os comento de nuevo, por quinta vez, que hay un salto. Y tenéis que darle de fuerte. ¿Estáis todavía en el puente? Ey, 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 relájate un poco. Relájate los pelos de la vagina. A ver, está primero. Se ha caído el demon. No, no. Me chocó de una manera. Pero vamos a ver que he hecho este nooping cuatro veces. ¿Por qué sigo fallando aquí y parezco retrasado de mental? A ver, con la calma, ya está. De chill y ya está. Mira, de chill. Y se me ve el coche para la izquierda y para la derecha y vamos, Superman este coche. Si es que es darle... Estoy poniendo nervioso, tío. Lento para adelante. Lento para adelante y ya está. También tengo que cuando pasas, te sientes una satisfacción en plan... Todos tus demonios interiores te van. Sí, esto es como cuando juega... Esto es como cuando juega... Bloodborne. Algo así. No sé de qué me estás hablando. Cuando logras pasar... Cuando logras matar a un enemigo, pues... Las satisfacciones de otro mundo. Vale, voy a ir súper lento porque veo que me caigo de nuevo. ¿Sabes qué va a hacer también? Tienes que meter más carrerilla, Demon. Mira, que lo dije... ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Tres, cuatro veces, no, Eber? ¿Tres, cuatro veces, no, Eber? Le he dicho, oye, tienes que coger carrerilla al final. Porque hay un salto. Entonces, Demon no hace caso. ¿Para qué? A ver, que ese fue Eber, eh. Que yo todavía sigo atajado aquí. Ah, yo pensaba que era... Pensaba que era el tú, eh. Como lleváis los dos el coche de este rosa. Vale, esta carrera sí que es un poco interesante, eh. Un poco bastante. ¿Te imaginas esto con 27 jugadores? Que es para lo que se puede exponer. Madre. Es entretenido. Yo me acuerdo de... La primera vez que la jugué fue con 27 jugadores, tío. No, 27, no. Eran 16 o algo así. Era una locura. Esto parece que me estoy cayendo, pero no. Es que va así. No, 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 no. Mira, Demon, 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 Demon. No. Aquí. Señal, para mí. Ah, mira, se ha traspasado. Joder, el cartel de mierda, tío. Me está jodiendo todo el timing. ¿A que sí? Yo iba super... Yo iba bien, de velocidad. Pero el cartel me paró. Quítate, 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 quítate. Baja, baja, desgraciado. Pero tío, ¿qué es esto? A resfaborear. Buena, Demon. Oye, este cartel se puede comer una polla, pero bastante grande, ¿eh? De verdad, es súper molesto, tío. Ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Ah, claro, porque todavía está desapareciendo, cabrón. Mira, mira, y lo logro. Lo logro. Un logro, un logro, un logro, un logro. Esperate, Demon. Tenemos que ir juntitos porque si no, nos vamos a convertir en monos. Cuando yo tenga que ir para atrás y tú para adelante, ¿sabes? No, no, Demon. Demon, no me tienes. Disculpa, disculpa, disculpa. Vale, vale, vale. Uy, uy, me he visto en el suelo, tío. Es que por el poquito de la... Vale, ahora pasamos bien, pasamos bien, pasamos bien. No me empujes, no me empujes, cabrón. Qué pesadete, hombre, tío. No. Ya, ya, listo. Ya. Karma. Se llama Karma. Karma instantáneo. Me cago en la puta para que saquee. Se llama no pisa el freno, tío. Estáos tranquilos. Que si no, no pasamos esto nunca, tío. Mira, llevamos cinco minutos de vídeo. Tampoco es demasiado, pero tampoco es poco, ¿eh? Yo lo digo. No, no, tranquilo, tranquilo. A ver, que los des Willys duran tres horas, así que no me quedo mucho, ¿eh? ¿El qué? Los parkour, si Willys no hace parkour de GTA ya. Los hace Vegetta. Los hace en plan en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso, tío? En modo batalla, o como se llame esa mierda. Y no tiene puntos de control, que es más difícil. ¡No! Te amo, nos ha querido ahí, ¿eh? Aquí, por favor, es Willys. ¿Quieres tú? No, 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 no. No, no, no. Ahí está. Un golpecito suave, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, Ever, ¿qué tal? Me he quedado atascado. Dale por delante, dale por delante, que creo que estoy avanzando, estoy avanzando. Me estoy avanzando una mierda. Me voy a desaparecer también. Le he visto... Le he visto tambalear ahí también. ¡Pasa, pasa, pasa! A ver, que dije, primero los caballeros, dije. Primero los caballeros, ¿eh? Dije. Sí, 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 sí. ¡Madre mía! ¡No, no me empuje, no me empuje! Cuidado con lag, que... Lo malo es que reapareces ahí arriba, loco. Sí, es lo malo. Tenía que poner otro punto de control más cerca, tío. ¡Uf, uf, no te toqué porque el juego no quiso, ¿eh? A ver, dame 15 metros de distancia, ¿vale? Quédate quieto así 15 segundos o 10, ¿sabes? Y ahora tengo que... Porque nos vamos a acabar reventando. Sin querer o queriendo. ¡Ah, es complicado esto, tío! Pero es que no tenga tiempo a frenar porque este coche no tiene mucho grip. No tiene para frenarse bien. ¡Ay, el EGRI se lo ha pasado, el cabrón! ¡Hombre! Claro, lleva dos horas en eso. ¡Uy, que hora otra vez dos en el otro, tío! Hay el EVER, al que no le gustaban los parkours y mira cómo se lo está pasando. Como un niño pequeño. ¡Ah, es que encima está descolocado el cabrón! Nada, así, de una. ¡No! Está descolocado el coche. ¡Me cago en tu vida, tío! A reaparecer de nuevo. No, no. Va a ganar el EVER la partida porque le queda poco a la carrera, ¿eh? En plan, un poco. Ya va la gente pasándose esto 500 veces en plan, con lo de YouTube dándole para adelante porque me estoy cayendo 500.000 veces, tío. O más. ¿EVER la ha reparecido, aparentemente? No. Uy, ¿por qué está primero el Demon? No, no, no. Porque pone más cercano del punto. Ah, claro. Es que hay que dar una vuelta ahí, rara. Le queda poco a la carrera y yo voy todavía dos puntos por detrás de vosotros. A ver, que desde aquí puedo seguir, ¿eh? Desde el piso, ¿eh? Ay, maldito sea. Uy. Ya mirás tú cómo es esto cuando hay 27.748 personas chocándose. Cuando habían 16 era bastante complicado. Y bastante hijos de puta también, ¿eh? Hay que decirlo. Gente así como el ver que iba atrás tuyo y te chocaba. Exacto. Gente así. Y peor. Venga, señorita. Que se quedaba en medio para que no pasaras. Para que no pasaras cosas así. En plan, no, si yo, si no me ayudas a pasar, yo me quedo aquí molestando toda la partida. Y tenías que reaparecer, meterle un culetazo. No. Tenías que meterle con el coche, reaparecer porque te caías tú y se caía él. Y era bastante... ¡Uuuh! ¡Ey, Ever, ¿qué tal? Reapareciendo, ¿eh? Te veo. Sí. Ah, pero hay un punto ahí de control. Vale, vale, vale. Cuidado de mover. Móvete, móvete, desgraciado. Móvete, pilla y grip. No. No. A reaparecer. ¡Uuuh! ¡No! Pura apurado, ¿eh? Vamos, Erling, tú puedes hacerlo. Eres el que está grabando. Demóstruales a todos que eres el mejor. ¿Me podéis esperar un poco? ¿Me imaginas? Para no hacerme un NF y tal. Si no. No, no. No te caigas. ¡Ah! ¿Has escuchado de la radio, no? Estaba súper concentrado. Y de repente lo escuché, tío. ¿Puedo cambiar la radio? Apagado. Ahí está. ¡Uf! Me gustaba la canción que iba a salir, pero es que me estoy estresando con la radio. Ahí te quedes, yo. Oye, ¿me podéis esperar, repito? Bueno, 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 bueno. No. ¡No! ¡Me caí, cabrón! Bueno, 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 no te creo este juego de mierda. Es que iba demasiado. De verdad, eh, tengo que hacer siete veces la misma cosa, tío. Iba demasiado confiado en mi vida, tipo, ah, no, ya. Y sí, sí, sí. De verdad, eh, ¿qué te pasa, coche de mierda? No mucho. No hablaba contigo, Demon. Ya sabemos que eres de mierda, pero no. Ah. Era necesario esta mierda en el parkour, tío. Eso y mucho más. ¿Hay otro de estos, en plan, más adelante? Sí, como tres más. Porque es que entre que el coche no va fuerte de por sí y que tiene la estabilidad de un tanque de guerra... Nada. A ver, que un tanque de guerra tiene bastante estabilidad, eh. No sé cómo, no sé qué piensas tú, eh. La estabilidad y la velocidad también la tiene, en la del tanque de guerra. Más o menos. Pero es que no tiene nada de aceleración. Entonces, cuando estás en la mierda este y quieres ir lento, te estresas. Voy a hacerlo con una calma, eh, implacable, tío. Vamos, 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 venga, venga. Gracias, Demon, por apoyarme. Eso es. Muchas gracias. Eso. Por eso se ha traído... Por eso se ha traído este marco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué era eso? ¿Pero qué era eso? Que ahorita te caes. Tranquilo, que ahorita te caes, eh. No, me he cogido el punto ya. Madre mía. No sé ni cómo lo he cogido también, os digo, eh. Os estoy esperando en la meta, eh. A ver, ahorita entra, eh. No entres, no entres, no entres, Demon, no entres. TNF contigo. Dios, Demon, tío. Mira, y hago un 3-60 ahí. ¡Woo! A ver, ¿quieres escuchar algo? ¿Quieres escuchar algo gracioso, Ever? No has cogido el punto y te has quedado ahí, ¿no? Ja. Sí, nos ha pasado todo, sí, en algún momento de nuestra vida. ¡Ja, ja, 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 ja. A ver, es que terminó Ever, eh. ¡Qué maldito! Madre mía. No, si no entras tú, no mete NF. ¿Qué dices? Que si entro yo. Ay, Dios. Es que mi control se está como que apagando, se está como que apagando. Lo pones a cargar, te lo enchufas en el culo, tío. No me importa. Ja, 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 ja. Voy a jugar con los conos un rato, eh. Tienes que grabar tú también carreras, eh. Yo te puedo hacer un NF también, perfectamente. Ever es el único que no tiene que grabar nada. Me da igual. Ja, 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 ja. A ver, que esto lo veo un poquito de amenazas, ¿no, eh? Sí, yo sí. Sigo un amenazador, chaval. Sigo como Hitler, pero peor. Pero peor. Hitler se preocupaba por Alemania, yo no. Madre mía. Ya veo los dislikes en mi video. Pero tres o cuatro. Sí, sí. De mucha gente nazi, eh. Tres o cuatro millones. Creo que me he metido una rueda para dentro del coche. Vale, ahí estamos. Ever o Demon, quien sea, que quite de lista. Vamos a silencio. Ever. Demon. No, pendejo. Sí, pendejo. Ah. Ha sido el Ever. A ver, yo estoy manejando en círculos, eh. Yo estoy manejando en círculos, eh. Justo le han dicho su nombre y ha quitado el cosa, eh. Wow. No me recordaba que esto fuera tal. Come on. Come on, del S-King. You can do it, buddy. Uh, respawneo. El Ever me está viendo, está partiendo el culo, el cabrón. Oye, qué oportuno tú, ¿no? Me cago en Satanás, tío. Qué oportuno el cartelito, eh. Madre mía. Pilla los timings, eh. Está piqueando ahí el objetivo. Es un puto rook de este juego. Voy a ver si doy una vuelta más. Uh, uh, uh. Ahí estamos. ¿En serio vas a ganar, cabrón? Sí. Wow. Wow. Pues hasta aquí este parkour veréis más de aquí en adelante porque, no sé. Wow. Nos aburrimos bastante y... Posiblemente ya no vean más GTA con él porque creo que se lo voy a quitar, ¿no? Lo veo en la traición que me acaba de hacer. La traición que me acaba de hacer... Te estamos subiendo niveles, cabrón. La traición que me acaba de hacer es de otro nivel, eh. Ay, Dios. Ay, Dios.